¿Burlón? ¿Para qué te alistaste mi adorado cuerpo? ¡Señor! ¡Para matar, señor! ¿Con qué eres un asesino? ¡Señor! ¡Sí, señor! Quiero ver tu cara de guerra. ¿Señor? ¿Esa es cara de guerra? ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Mierda! No me pudiste convencer a ver tu verdadera cara de guerra. ¡No estás asustándome! ¡Practícala! ¡Señor! ¡Sí, señor!